El Ministerio de Obras Públicas se caracteriza por ser uno de los principales motores de crecimiento para el país. En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hemos levantado más obras para Chile, pero obras con sentido, potenciando una mejor infraestructura, un mayor desarrollo y fomentando la inclusión. Esta es una región pequeña en términos territoriales, pero con una población dispersa geográficamente, con la segunda población rural más grande del país. Esta dispersión poblacional nos lleva a concretar gran parte de nuestros esfuerzos en mejorar la conectividad. Hemos sido históricamente dependientes de la Ruta 5, la columna vertebral de la región y el país. Sin embargo, gran parte de nuestra población rural se encuentra alejada de dicho trazado. Por ello, este año vamos a licitar la ejecución de la Ruta 66, conocida en la región como la Carretera de la Fruta, una obra emblemática que mejorará la conectividad interna y también con la región metropolitana y el puerto de San Antonio. En el mismo sentido, ya se están ejecutando las obras de la Ruta 90, otro brazo que se desprende de la Ruta 5, la que con el tiempo se extenderá hasta la provincia de Cardenal Caro, donde se encuentra la población de nuestro borde costero. También buscamos conectar a nuestra gente más allá de la frontera. El Paso Las Leñas es uno de los proyectos más anhelados por la ciudadanía, que por más de 20 años ha demandado por concretar una obra que bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha pasado de ser un sueño a una realidad. En este gobierno hemos iniciado el estudio de diseño de los primeros 10,5 kilómetros de camino. También iniciaremos simultáneamente el proceso de licitación para los dos tramos restantes que llegarán hasta el portal del túnel, abriendo paso a su ejecución. El Paso Las Leñas, la Ruta 5, la Ruta 66 y la Ruta 90 conformarán un gran circuito interconectado, transformando la imagen y la movilidad de la región, acercando a su gente a un desarrollo cultural, social y turístico económico único en la historia de nuestra región. Logramos aumentar la pavimentación de caminos básicos, pasando de la pavimentación de 80 kilómetros al año a más de 120 kilómetros anuales. Son los sectores rurales los más beneficiados con este programa, mismos donde la necesidad de contar con agua potable nos ha llevado a mantener en funcionamiento más de 200 sistemas de agua potable rural, mejorando la calidad de vida de más de 282.000 personas. Este crecimiento, este esfuerzo por conectarnos, también requiere mejorar las condiciones de seguridad existentes en la región. Hemos apostado fuertemente por la creación de defensas fluviales que protejan a la ciudadanía en caso de la crecida de los ríos. También generamos más de 200 kilómetros de cortafuegos en las zonas afectadas por los incendios forestales en el verano del 2017, una de las más grandes tragedias ambientales experimentadas por la región, nos ha servido de experiencia para replantearnos nuevos desafíos en torno a la conectividad y el rol del Ministerio en las emergencias. Nuestro legado durante este periodo es claro. Nuestras obras nos unen, no solo para satisfacer las necesidades actuales de la población, sino que también para mirar a un futuro lleno de posibilidades para su gente, a través de obras que trasciendan. ¡Gracias! ¡Gracias!